Yo no sabía que esa canción decía con altura, yo pensé que era cobertura Como para un anuncios de teléfono ¿Cómo es eso? Hello Con altura ¿En Isla Verde? Con altura ¿Para Argentina? Con altura ¿En Culebra? Con altura ¿Viene que qué tiene? Con altura Jajajaja Bienvenidos a mi vlog 85 Esto es un fin de semana bien bien largo, estamos empezando a grabar desde el jueves Vamos a buscar el corillo, es 4 de julio, huele a peligro Vamos a buscar el combo Acabamos de buscar aparte el corillo Diablo, ¿y dónde está tu voz? Búscala Jajajaja Así que está bien perdida Me acabas de dañar el intro, se supone que yo hiciera así Y ustedes Hey Pero me lo jodieron, gracias por nada Jajajaja 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 Busqué a tu foto, pero mi voz se quedó en dorado Vamos a ir a buscarla Esto me preocupa Ramón está trabajando Franci está llevando al neve, va a llevarlo a laja Van a ir a ver al guayner por la noche Tiene que llevar la nena a ver al guayner Y Julián está trabajando también Así que vamos a ver los otros que quedan del corillo Espérense Tuve que hacer una parada Dejé mi cartera ayer en Guapa Y Wanda la cogió Sí, irresponsable Se supone que estemos a las 10 am En el bote Porque si no Dani va a joder ¿Qué hora es? ¿Qué? Es que no sé qué hora es ¿Qué hora es? Estamos temprano, ¿verdad? Son las 9 y 31 9 y 31 Y ahí está, pongo gay Y es temprano, 9 y media Teníamos que levantarnos a las 6 y ya estar aquí ¿Dónde estamos ahora a las 6 de la mañana? Yo creo que tú vas a prender el sol, cabrón Esto hay que dormir Yo me levanto todos los días temprano Y Julián ignorándonos ¿De qué hablas? Estamos temprano, de que estamos a tiempo Son las 9 y media Por eso Y por eso sí ya no hay media Por eso tú acabas de llegar a la conversación Y tú no sabes nada Son las 9 y media Estábamos debatiendo Si ya es hora de darnos un palo No, nadie está debatiendo eso Dos minutos para las 10 Dos minutos para las 10 ¡VAMOS! Te van a dar un warning Para el tarde 10 y 14 Llegamos Paola Ya estoy al baño Ok, no te quedes Entren, entren Entren, entren Ok, si se queda alguien Es responsabilidad de cada uno Gracias, papi Llegamos temprano ¿Verdad, Dani? ¿Llegamos temprano? Bueno 15 minutos tarde No está mal Un boricua no está mal Este es el crew de hoy Tenemos aquí la cocapitana Que acaba de llegar Mari está bebiendo Es nueva en el corillo del blog Así que la conocen hoy ¿Y qué tú haces, papi? Pues hay un borrachón ahí ¡Los fuimos picados! Bueno, llegamos Yaco, esto está lleno Pero lleno Con cojones ¡Nathy, dale! ¡Explótala! ¿Te juro? Ok Parcala, cojo las dos Estoy en una conversación Completamente de mujeres Necesito hablarle cosas más charranes Dale, cabrón, sube Que no tengo que hablarle cosas de macho Estoy hablando con las nenas De cosas de baño Eso es lo que te gusta Di las palabras que Dani está diciendo Imita las palabras que le está diciendo Ah, lo que acabas de decir Sí, sí ¿Qué? ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Qué? ¿Tú estás bebiendo agua ya? ¿Son las 12 del mediodía? Trádate, mami ¿O qué tal? Me regañaste frente al blog ¿Quién te ha comprado un pipicito? Mira, que la nena no se explote aquí adentro ¿Qué mierda? Con el brillo Si esta nena no se explota aquí adentro Se lo van a chupar Todas las mierditas esas que tú hiciste Ley, esto no está haciendo nada ¿Qué está haciendo? Con calma ¡Esperate, espérate! Pero con el problema no soy yo La alemana se llena, esto te lo estás poniendo Yo en la barra me voy a hacer Ok Ah, espérate, aguantalo yo Este es el tubo para que ustedes sepan No fui yo, no fui yo No fui yo, no fui yo Todo menos eso Ay, Dios, mira lo que quedó Nada ¿Dónde están los hombres del corillo que no vinieron hoy? Vengan para acá No puedo Yo puedo, yo puedo Eh, eh, eh Eh, eh Bien para abajo Me siento como una clase de ballet Sí, eh Una tijera de la mía en la esa ¿Cuál es tu trabajo, Paola? Levantando la mariguita Mamen, mamen No me estoy echando, no me la estoy echando Prueba, ¿y cómo me quedo? ¿Cómo me quedo? Mamavicho, ¿qué te dije? No me estoy echando, no me estoy echando No me estoy echando Oh vamos a cambiar de playa ahora mismo hay que sacar las anclas hay una allá y otra acá sabes que mejor desconecta aquí deja flotando el día te deja allá quedaré coge una nueva porque tú sacaste el micrófono y que para fuera y fuera que se le suelten esa mano que no se jodió bueno gorillo es tiempo de irnos ya al fin no nos vemos muy buenos días nos acostamos como a las 12 de la noche me levanté a las 4 de la mañana estamos en radio ahora mismo viernes después de 4 julio no sé si voy a bloquear mucho y viernes pero quiero salir de aquí a dormir a dormir ok esto está pasando esto está pasando esto está pasando vamos viva puerto rico que le está arrastrando no tenemos la menor idea segundo día aquí realmente hay que ir no podemos quitar podemos montarlo en los carros e irnos para el carajo pincho estaba llevo francis maldita sea tuviese quedado también francis porque tú no aportas a que yo la pase mejor porque voy a beber más todavía llegamos nuevamente a lo menos bueno el pájaro que se cagó ahí se tuvo que haber muerto con tu mierda deshidratado tú a mí no me vas a criticar por beber una botella que tan masculino me veo con esto pero mamá la compré para ti para mí y ese cupcake también para ah 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 que aburrido es así no sabemos si tirarnos o no porque el sol está en la madre el que se tira y se va a chicharrar pero si pescaste algo pescaste algo ah un bote cabrón ya no somos chapibote pesqué uno ah 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 ¿Se acuerdan en el vlog pasado Que había una foto de una niña Y dije que un par de gente la pegó Pero la persona en la foto es Hola Yo no sabía que esa canción Decía Con Artura Yo pensé que era Cobertura Es Cobertura Como para un anuncio de teléfono ¿Cómo es eso? ¿Y la verde? ¿Para Argentina? ¿En Culebra? ¿Qué tienes? ¿Va a vender esto para alguna compañía? Sí, en el desierto de Arizona Mira, es crédito ¿Para qué? Julien, muchas gracias La corona para Julien Ahí te la ganaste Jula, jula, jula Nos están mirando los botes del lado Ya para, ya para Ya, ya, ya Nos ha parado, diálogo Que mucha vuelta Es que está el gorlo caballo Y se quede estancado, eh Dos, tres ¿Qué pasó, Alejandro? Me acabo de pasar Pero tiene refill Te voy para el refill Venimos con el reto Bueno, comenzó el karaoke Esto se echaba pero ah y 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 ¡Hey! 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 ¡Mire te vayamos de Baitalo City! Dani, ¿por qué? Tu esposa dice que la pague. Pero... ¡Nadie se meta! ¡No estás a dieta! Chequeate la vista. Esto es lo que hay hoy, gente. La luz, glow in the dark. ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Qué lecho! ¡No tienes que hacerte porque te vimos! ¡Vete al cara! ¿Y dónde está la otra parte? ¡Te derretieron el churrasco! ¡Yo me comí un canto! ¿Tú me comí tu canto? ¡I want it that way! ¡El Bravo para sacarle el ancla! ¡Ramontes ganaron! ¡El Bravo va a sacarle a Puyeta! ¡Pero nos mojaste a nosotros! ¡Me da mucha gusto! ¡Rolling, rolling, rolling, rolling! ¡Rolling, rolling, rolling! ¡Rolling, rolling, rolling! Ok, Corillo, ya se acabó mi vlog. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Denle like también al video. Y recuerden que nos vamos del 1 al 4 de agosto para el Hotel Believe en República Dominicana. 599 por persona. Todo incluido, pasaje, comida, todo. Travel with Sears. En el description les dejo la información para que entren al link. Gracias por ver el vlog. El próximo vlog que va a salir hicimos algo súper cool, pero yo creo que el vlog lo voy a tirar una hora antes, los jueves de la semana de arriba, porque me voy de viaje. Voy para Chile y Argentina. El otro vlog lo van a ver. ¡Pendiente! Bye.